Aleluya, aleluya, adoré al Señor. Yo caminaba con oscuridad, buscando a alguien. Alguien que pudiera cambiarte, mi triste corazón. Y al cielo caminaba sin saber que algún día. Podía profesar con la muerte, mi vida no amaría. Y Jesús, quien se cruza en mi camino. Y me dio una razón para vivir. Ahora, ahora, quiero vivir para Él. Ahora, ahora. Siento la dulzura de su amor, dentro de mi alma. Siento el sentido dentro de mí, soy quien me ama. Llegó como el noceo sobre una flor de esperanza. Llegó para gritar mi soledad, llenar mi alma. Hijo de Jesús, quien se cruza en mi camino. Hijo de Jesús, quien se cruza en mi camino. Hijo de Jesús, quien se cruza en mi camino. Y me dio una razón para vivir. Hijo de Jesús, quien se cruza en mi camino. Ahora, ahora, quiero vivir para Él. Ahora, 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 ahora. Yo aquí quiero vivir, mancando la diferencia. En menos de este mundo que se está perdiendo en las drogas. Pero que hoy vamos a mancar la diferencia. Hijo de Jesús, quien se cruza en mi camino. Hijo de Jesús, quien se cruza en mi camino. Y me dio una razón para vivir. Ahora, 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 quiero vivir para Él. Ahora, ahora, quiero vivir para Él. Lo voy a ver. Lo voy a ver. El presidente de los familiares. Vas a ver. Acabatos, transition, tension, dormir, Scholars, Las Savas, ún выше. ¡Mir流 yendo! Gracias.